El día de hoy les voy a enseñar cómo conseguir la armadura de Sakura. Así que si no les gustan los spoilers, pues ni modo, Spoiler Man está aquí para arruinarles el día. Así que les enseñaré, nos vamos a seleccionar la misión que dice Empress in Full Bloom. Y ahí yo voy a seleccionar la número 3, porque nada más es usar Dual Blades. Eso sí, soy más chingón que mis fans Flores, Rikutendo, Neji y Chayoman. Ahora, comencemos la misión. El objetivo de la misión es matar a Rathian. Y dependiendo de qué tan rápido lo mates, valerá el número de tickets que te den. A, B o C, C un ticket, creo que B son dos y con A son tres. Una vez que hayas conseguido cuatro tickets y ciertas piezas del Rathian, procederás a ir a hablar con el Pelonchas, el armero yo le llamo. Aunque esto no es Destiny. Y de ahí te vas a forjar full sets. Y después pierdas la armadura Sakura, la seleccionas y listo. ¡Oh, miren qué chido se ve! Ahora, no esperen que vayan detalle con lo que hace la armadura, todo eso. Eso le quitaría el chiste al juego. Eso los dejo detalle a ustedes para que lo hagan. Este ha sido Extremo y hasta la próxima. ¡Noops! ¡Noops!